Bueno, nuevo evento web de Genshin Impact. El evento web de personaje Lineei tras bambalinas de Genshin Impact ya está disponible. El evento web del personaje Lineei tras bambalinas de Genshin Impact ya está disponible. Los aplausos y sorpresas acompañan a los magos allá donde vayan. Y también algún que otro pequeño percance de vez en cuando. Aquí tenemos el acceso al evento, lo pondré en la descripción como siempre. Del 11 de agosto al 16 de agosto. Esta es la duración del evento. Y bueno, ¿cómo participar? Haber alcanzado el rango de notura 10 o superior. No piden mucho, solo tienen el rango 10, así que está bastante bien. Descripción del evento. Durante el evento utiliza los objetos de la bolsa de atrezo para interactuar con la escena y recuperar los 3 elementos perdidos. Podrás ganar objetos del juego como recompensa. Supongo que no te dice protogemas, eh. Es la primera vez que no dice protogemas. Sí, pero son protogemas. Pero dice, es que aquí, me da gracia porque dice, en la descripción dice, podrás ganar objetos del juego. Pero, normalmente, lo que más te importa son las protogemas. Que se pueden sacar protogemas. Y objetos del juego. Bueno, en su modo se referiría a esto porque, bueno, mora, mora, materias de refinamiento y demás. Pero, bueno. Modo de juego. Durante el evento utiliza los objetos de la bolsa de atrezo según las indicaciones de las misiones para interactuar con los elementos de la escena. Y recuperar los 3 objetos perdidos. Podrás ganar objetos del juego como recompensa. Además, de los objetos iniciales que obtendrás, podrás conseguir más completando las misiones designadas del evento. Después de recuperar los 3 objetos perdidos, comparte este evento para recibir el fondo de pantalla del evento. Bueno, entonces podemos compartir y sacar el fondo también. Recompensas. Recuperar los 3 objetos perdidos para obtener recompensa. Aquí te lo dice, vale. Protogemas, materias de la extensión, de personaje y otros recompensas del juego. Lo típico. Formación importante. Los viajeros que deseen participar tendrán que iniciarse en el River Pass y vincular la partida en Genshininpa para poder participar en el evento y recibir las recompensas. Esto es para que te lo manden al correo, como siempre. Una vez que finalice el evento, no podrán reclamar el fondo de pantalla del juego. No olvides de reclamarlo a tiempo. Después de recuperar los 3 objetos perdidos, recibirás tus recompensas en el correo interno del juego. Los carreros caducan en 30 días. Así que no te olvides de reclamarlos, tus recompensas a tiempo. Bueno, tienes un mes para reclamar, pero bueno. El evento no estará disponible durante el periodo de actualización de la versión. Podrás volver a acceder a él una vez que finalice la actualización. Pero si el evento, en teoría, finaliza antes. O sea, dices, no estará disponible durante la actualización. ¿Cuándo es la actualización? El 16. Pero si ya acaba el 16. No está disponible durante... Pero está después de la actualización. Pero si es el 16 la actualización, ¿qué me estás con containers? Bueno, es verdad que es el 16. En principio es el 16 a las 4. 4 o 5 de la mañana. No estará disponible durante esa hora, supongo, de actualización. Y luego la pondrán, pero bueno. Pues nada, vamos al eventito, ¿no? A ver qué nos depara el evento web de este chico. Vamos para allá. Mía, piu, piu. El espectáculo mágico está a punto de comenzar. Vale, aquí tenemos... Tras bambalinas. Bueno, como siempre podemos cambiar lo que es el nombre... El de este aquí. Si nos sale un idioma que no sea el nuestro, podemos ponerlo aquí. Y luego volver a nuestro idioma. Así que vamos a darle... Acceder. Y aquí. Una parte del atrezo del espectáculo... Ha desaparecido. Qué problema... Qué problemón. Muy bien. Linear. A ver. Llegas justo a tiempo. Eso es mentira. Ese menino travieso ha escondido mi paloma y el ramo que me dio el público. Y para... Y para colmo, ahora está escondido en alguna parte y se niega a salir. Qué lento va el de este, ¿no? Incluso a un gran mago como yo le duele la cabeza cuando ve una habitación hecha a un caos. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Sí. Toma. Ten esta bolsa de atrezo. Puede que haya algo que pueda ayudarte. Vale. Tenemos el evento. A continuación, deja que el gran mago Linear te enseñe a utilizar los objetos de atrezo. Observa con atención. A ver, ¿qué tengo que darle? Aquí está el gato. Vamos a esto. Abre la lista de misiones para ver los elementos que faltan. Paso 1. Lista de misiones. Vale. Encuentra al gato. El gato está detrás del de este. Encuentra a la paloma. Pulsale las cartas para ver los detalles. Y encuentra al ramo. El gato. Le gusta meterse siempre en lugares oscuros y estrechos. Se niega a salir por mucho que lo llame. Hay que encontrar... Este ya lo he encontrado. Está detrás del banco. Luego hay que encontrar el ramo y la paloma. Vale. Pues si cerramos... Aquí tenemos... Pulsa el botón correspondiente para moverte y explorar derecha e izquierda. Vale. Vamos por aquí. El gato está detrás del de este. Pulsa para abrir la bolsa de atrezo. Bolsa de atrezo. Aquí. Ah, vale. Si le damos así. Uy. Este armario está vacío. Cuento contigo para el resto. Está aquí para ir ahora y realizar misiones de visita y obtener más objetos atrezo. Vale. Es lo de siempre. Tenemos que... A ver qué nos pide hacer. Nos pide... Visita la cuenta de Twitter y visita la cuenta de TikTok. Vale. Vamos a ir ahora. Nos abre la cuenta. Para variar. Lo mismo. Le damos F11. Cerramos. Y ya recogemos también esto. Y tenemos los dos objetos de esto. Cerramos aquí. Y ahora tenemos esto para darle al gato. Que está detrás del asiento. Ya lo había visto yo antes. Se veía la cola. Y así sale el gato. Bueno. Tenemos el gatete. Perfecto. Qué bien. Encontraste el gato negro. Guau. Increíble. Aplausos. Muy bien, Liné. Y ahora tenemos los... Tenemos que buscar por aquí. Mira. Esto es para el osete. Y el oso nos da el ramo. Pues mira. Tenemos el ramo. Perfecto. El osete nos da el ramo. Estos eventos... Estos eventos están chulos. Realmente. Encontré el ramo. Guau. Increíble. Aplausos. Muy bien. Y ahora me queda el otro que estará para el otro lado. Supongo. Está chulo. Estos eventos... Están bastante currados. Están de esto. Están curiosos. Ya tenemos los guantes. Que son para aquí. Y así sacaremos lo que es... La paloma. Está chulo esto. Esta animación y demás. Estos eventos ya te digo. Son una chorrada de eventos. Pero están entretenidos. Qué bien. Encontraste la paloma. Ya tenemos los tres objetos. Guau. Increíble. La osos. Ya tenemos los tres objetos. Y nos darán las protogemas y la recompensa del evento. Que es básicamente esto. Reclamamos. Esto lo tendremos en el correjo. Eso es. ¿Qué harías sin tu ayuda? Como agradecimiento, aquí tienes un autógrafo único. Oh. Ya me toca salir a escenario. Nos vemos en la próxima. Y se va al line. Bueno. Pues ya tenemos el evento completado. Es un evento bastante de este. Mira que ya entramos nosotros. Parece que hay mucho ajetreo por allí. ¿Estará pasando algo? Paimon ha oído que han invitado a un mago muy popular de Fontaine. Podemos disfrutar de su gran espectáculo y comer deliciosos pósters al mismo tiempo. ¿A qué estamos esperando? Ya tendríamos todo completado el evento. Ha estado curioso. Aquí tenemos el fondo. Este es el fondo de pantalla. Que si básicamente lo queremos. Le damos aquí compartir evento. Compartimos el enlace. Y ya tendríamos lo que es el evento. Le damos al de este. Y ya está. Tenemos el fondo de pantalla. De este. Y ya estaría con esto. Tenemos todo lo del evento. Pues ya está. Con esto evento completado. Tengo que estos eventos son entretenidos. No dan muchas protogemas. Tengan 40 protogemitas. Pero bueno. Está bastante bien. Y ya te digo. Tenemos el fondo de pantalla. Que podemos reclamar. Básicamente le damos aquí. Y nos lo descarga. Y ya está. Pero bueno. Otro evento hecho. Protogemitas hechas. Evento completado. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya está. Iremos haciendo. Me ha sorprendido que pongan dos eventos web tan seguidos. Realmente. O sea. Tenemos. A ver si ponen otro tercero mañana. Y si lo iremos haciendo también. De momento lo dejamos. Como hecho. Y a otra cosa.